Hoy hace 42 días que la vida real vaya con 42 días de retraso respecto a los del reboot, lo cual sería el 23 de mayo. Lo voy a intentar, pero si no puede ser, pues no será y ya está, y será más tarde y ya está. Pues eso, dije que lo iba a intentar, no dije que lo iba a conseguir, pues lo he intentado y no lo he conseguido, así que estará cuando esté. Y no quiero dar más explicaciones, lo publicaré cuando lo termine y hasta entonces pues tendréis que esperar, no sé cuándo estará y no prometo nada.